Ay, qué buen sueñito tuve. Ay, genial, no hay comida. Chale, tendré que ir a la tienda. A ver, siempre estoy Don Luis con la puerta cerrada. ¡Hey, Don Luis! Hola, Rayo. ¿Tienes comida aquí? Sí, ya voy. Una estatua de un niño. Qué increíble. Ah, por fin. Serían 28 pesos por todo. Ah, ok. Estos son 28. Llévatelo. Gracias, Don Luis. No fue nada. ¡Uf! Ya llegué. Por fin. Ya tenemos que morir. Ahora que ya acabé, voy a ver la televisión. Con la historia de Cretacic Parks de un tal viejo... No muevas espérense. Es correcto, Don Luis. Necesito esas entradas. ¡Ya! Ay, bien, de acuerdo. ¡Gracias, Don Luis! Me debes una puerta, Rayo. Ay, hermano, tengo entradas para Cretacic Cars. Para Cretacic Cars esto no será increíble. Para mí sí lo será. ¡Oh! ¡Por favor!